El ser humano por instinto siempre quiere mejorar, siempre quiere ser más inteligente o quieres proponerte por ejemplo a leer libros o hacer ejercicio o hacer un posgrado pero todo depende de los hábitos y eso es lo más difícil y si no preguntan a una persona cuando quiere dejar de fumar, pues qué es lo que tiene que hacer. Vamos a hablar ahora de apps para hábitos. La primera es Avid Strike, esta te sirve para ayudar para cumplir cualquier tipo de meta que tú quieras ya es ejercicio, alimentación más sana, organización en el espacio de tu tiempo, en fin, te da una cadena de logros o avances paso a paso e inclusive también te permite seguir cuáles son las actividades que tú te has propuesto lograr y ella te dice si lo estás haciendo o no. Solo tienes que ingresar la tarea que quieres lograr y la mejor particularidad de esta app es que te va a preguntar si has estado realizando o no las actividades y esta se va a encargar de darle seguimiento periódico preguntándote por tu propio progreso para que no se te olvide lo que tienes que hacer. Tu objetivo siempre tiene que ser con no romper esta cadena de logros y pues bueno, tú puedes ir registrando estos hábitos que en un principio van a ser forzados o metas que tú quieras hacer y el app te va a pedir un informe diario para saber si la estás haciendo o cuál es el estado de cumplimiento de tu actividad. La otra es Don't Break the Chain, o sea no rompas la cadena. Esta aplicación es de gran ayuda porque más que otra cosa te permite por su principal característica darte motivación. Es decir, te va a estar empujando para que cambies tu rutina que sigues todos los días y en eso consiste precisamente crear un nuevo hábito o romper un hábito. La motivación se basa en el método Seinfeld, el cual consiste en marcar los días del calendario en los cuales hiciste o no hiciste algo básico que te habías propuesto. El otro es Habitica. Esta es una aplicación de la manera más creativa y diferente porque se ha presentado digamos que de alguna manera dentro de tu vida como un RPG que es un Role Playing Game. Es decir, tú vas a ser el personaje principal, el protagonista y vas a ser como un superhéroe. O sea, el objetivo es que además de que tú cambies tus hábitos te conviertas como te lo decía yo en este superhéroe porque cada vez que vayas tú mejorando con cada uno de los logros tú vas a conseguir accesorios al personaje y también vas a poder cambiar tus hábitos de una manera no tan aburrida o tan dura. La app se encuentra en distintos idiomas y a pesar de no ser tan compleja la verdad es que sí es seguro que te va a ayudar muchísimo sobre todo para gestionar tus actividades. La otra es Move. Esta es una aplicación muy buena si la actividad física es tu problema ya que recopila información del movimiento desde tu teléfono sirviendo como una especie de podómetro, es decir, como un diario de tus movimientos. Ya sea que desees empezar a correr, andar en bicicleta o simplemente caminar. Esta app es la mejor aliada para que no se te olvide nunca tu rutina semanal y el app te va a motivar para que siempre mejores poniéndote para ello un registro anterior comparándolo con los días que tú la estás utilizando. Una de sus mayores ventajas es que no necesitas activar la aplicación para que esta funcione. Va a estar con que simplemente empieces tú a trasladarte para que empieces a registrar toda la información. La siguiente app es LiveZoom. LiveZoom mejora la salud, digamos, porque básicamente te controla las comidas, te pide ejercicio diario. Esta app sí es perfecta para los que quieran o subir de peso o bajar de peso, ¿no? Entonces, la verdad es que es el mejor como que digamos que médico que te va a estar acompañando o simplemente te va a ayudar a controlar tu salud física y alimentaria creando un hábito de buen comer. LiveZoom puede leer el código de barras para que puedas saber qué alimento estás consumiendo y registrarlo en tus rutinas de ejercicio e inclusive se puede conectar con otras apps que están ligadas al ejercicio. Abitbull. Esta es una aplicación que con imágenes motivacionales y foros de discusión entre otras cosas o particularidades que tiene, te va a ayudar a monitorear tus hábitos y rutinas diarias para ver que puedas adquirir los nuevos hábitos o dejar alguno. Además de la inspiración, también viene con un diseño y un look and feel donde puedes ver tú las características, digamos, de lo que vas haciendo o no vas haciendo. Por ejemplo, eres de esas personas que se muerde las uñas o te gustaría, por ejemplo, tomar más agua. Entonces, ahí va registrando tus hábitos buenos o malos para monitorear el progreso. El otro es Balance It. Dedicado, digamos, que para que las pequeñas cosas o pequeños detalles sean importantes para ti, te ayuda a motivarte y a concentrarte en las cosas importantes en tu vida. Esta app, digamos, que vas a poder escoger tú la periodicidad con la que vas a realizar algo, además de asignar una prioridad a cada actividad para que puedas repartir el tiempo entre todas las cosas que deseas hacer o que nunca has podido hacer por pequeñas que parezcan. Esta app, digamos, que está muy hecha para gente que buscamos tener más tiempo, por ejemplo, con los hijos o con la pareja o dedicárselo a la lectura, por ejemplo. Esta app tiene diapositivas o toques de alarmas y vibraciones que te hacen la adquisición del hábito sea un poco más fácil o, digamos, táctil, intuitivo. Coach.me es una app que te ayuda a crear y mantener los hábitos desde estirarte todas las mañanas cuando te levantas hasta realizar el capítulo de tu tesis del mes para que no hagas todo al último, ¿no? Se basa en la llamada Avid Microsphagology, Micropsicología de los Hábitos, para que puedas mantener tu rutina, pues se basa en trabajos donde un médico experto en el tema utiliza diferentes herramientas, pero en esta ocasión yo te los hice una herramienta gratuita, esta app es gratuita, para que tú puedas lograr los hábitos y, de nuevo, poderte motivar con ayuda de una comunidad en línea para que cuando sientas que estás dejando de hacerlo o ya te estás hartando y demás, te ayude. Además, resuelve tus preguntas y te convierte en un experto de cualquier hábito con el que tú vayas a empezar. De lo más difícil que existe para una persona es cambiar sus hábitos ya sea para mejorar su salud, ya sea para adquirir una nueva habilidad. Solos hay veces que cuesta mucho trabajo. Con la ayuda de la tecnología ya vemos que es posible. Vuelve a repasar esta cápsula si tú quieres en un momento dado ver cuáles son estas o bájalas todas y ve cuál es la que mejor se adapta a tu personalidad. Hasta aquí esta cápsula de tecnología. Nos vemos en la siguiente en www.fernandothompson.com o bien en Facebook Fernando Thompson de la Rosa o sígueme en Twitter en Thompson Fair.